Buenas tardes, yo también quiero empezar dando las gracias a la Casa de América, aunque es verdad lo que ha dicho Andrés, que esta casa es como mi casa, por darme la oportunidad de tener este encuentro con Sergio Ramírez, que es un escritor al que admiro mucho y al que quiero mucho como persona. Y bueno, gracias a ustedes también es obligado, porque con este día radiante es emocionante que haya gente que se reúna aquí para hablar de literatura. Yo también he leído la última novela de Sergio Ramírez, y me ha gustado mucho, pero aparte de gustarme mucho, ha sido una novela que me ha sorprendido mucho. La primera, por eso, como tengo la facultad de dirigir la conversación, a mí me gustaría que empezáramos hablando de la ficción. Aquí, en la fugitiva, Sergio es un narrador en primera persona, no con su propio nombre, pero bueno, se deja que el lector, sugiere al lector que es él en persona, el que va transitando por las casas, las vidas de tres mujeres que le van a dar imágenes distintas de la fugitiva. La protagonista del libro. Este libro cuenta la historia de Amanda Solano, una escritora costarricense, a través de tres mujeres que la conocieron muy bien, a través de la visión de tres mujeres que la conocieron muy bien. Una compañera de colegio absolutamente convencional, una mujer casada de la burguesía tica, que da una imagen determinada de esta mujer rompedora y arrebatadora, una intelectual, podríamos decir, fea, una chica fea, la chica fea la llaman en la novela, que está enamorada platónicamente de ella, y un personaje que a mí me ha fascinado, que es Manuela, que es una especie de trasunto de una famosa cantante mexicana, creo yo, pero que es un personaje fascinante, que es una cantante que se enamoró de ella carnalmente, digamos que tuvo un amor tremendo, no correspondido por esta mujer. La novela ocurre en Costa Rica, que es un país en el que, según Carlos Cortés, escritor costarricense, después del Big Bang no volvió a pasar nada. En una de las novelas de Carlos empieza diciendo Costa Rica es el país donde después del Big Bang no ha vuelto a pasar nada, ¿no? Ocurre en Costa Rica, aunque Sergio es nicaragüense, que es un país, si hay algún tico presente, que no me lo tome a mal, pero que a mí me parece un país mucho más intenso, mucho más vivo y lleno de energía, ¿no? Y que además él ha diseccionado mucho en sus libros. A mí me gustaría saber, es que me voy a tener que estar mordiendo la lengua toda la tarde, porque tengo ganas de dar una clave de la novela que no voy a dar, porque si la doy ustedes no se van a... No, se van a leer el libro ya sabiendo lo que no tienen que saber, así que no voy a decirlo. Luego en la cena ya te preguntaré. Pero a mí me gustaría... Yo como ahora estoy tan inmersa en los juegos de ficción y no ficción, yo que siempre he sido, y creo que tú también, una gran defensora de la ficción y he sostenido que la ficción era una herramienta tan buena como cualquier otra para comprender la realidad, para ver el mundo. Ahora estoy muy interesada en los juegos de ficción y no ficción que tú has manejado magistralmente en algunas novelas como Castigo Divino. Yo creo que... Bueno, a mí es que Castigo Divino es una de las novelas de Sergio que más me gustan. Y yo creo que yo te empecé a leer, como todos nosotros por adiós muchachos, que no es una novela, pero de alguna manera también es un artefacto narrativo basado en la no ficción. Y ahora nos propones una indagación en la vida de un personaje que parece real. Bueno, ¿cómo se te ocurrió escribir esta novela? ¿Qué tenía Amanda Solano para...? ¿Quién era Amanda Solano para ti? ¿Cómo nació Amanda Solano? Bueno, muchas gracias en primer lugar a Almudena por compartir esta mesa conmigo como un gesto de la amistad que nos une y de la literatura que nos une. Y gracias a Casa América y a todos ustedes por estar presentes esta tarde aquí que parece una tarde nicaragüense. Bueno, yo llegué a vivir a Costa Rica cuando tenía 22 años y me quedé 14, 14 años. Entonces comencé a establecer en mi memoria, en mi mente, esas diferencias que hay entre Costa Rica y Nicaragua. No se para un río. Ustedes habrán oído hablar muchas veces de ese río, motivo de conflicto y todo lo demás. Comencé a conocer esta sociedad, pero el modelo, voy a llamar modelo en los términos que lo usa Hemingway, que uno toma un modelo de la vida real para construir una ficción. El modelo de esta novela es una mujer que se llama Yolanda Oriamuno. Y cuando yo llegué en 1964, Yolanda acababa de ser repatriada. Sus restos acababan de ser repatriados desde el Panteón Francés de México, donde estaba enterrada bajo un número, al Panteón General de San José, donde hoy sigue enterrada bajo otro número. Es decir, en el más absoluto de los anonimatos. Y cuando vi sus primeras fotografías, me deslumbró su belleza. ¿Es ella, no? No, no, es ella. Ahora les hablaré de la portada del libro. Sí, no, no, es ella. Me deslumbró su belleza, comencé a enterarme de su conflicto con la sociedad en la que vivió, con la sociedad conservadora, cómo ella quiso poner por delante de todo su condición de mujer, su femenidad, ¿no? Su femenismo, que yo creo que hay distancia entre las dos palabras. Quería ser mujer desafiante, con los prejuicios sociales. Ella venía de una familia de la alta clase social, venida menos por la pobreza. Entonces, a mí me conquistó este personaje. Pero eso ocurrió en 1964. Pasaron décadas y yo cargué este personaje a lo largo de mi vida hasta que sentí que estaba maduro para escribir la novela que yo quería escribir. Uno puede andar con un personaje muchos, muchos años encima. Me pasó con el envenenador Oliverio Castañeda de Castigo Divino, que lo cargué también. Bueno, desde que eras un jovencito en León. Por mucho tiempo, desde que llegué a estudiar Derecho a la universidad en León, León de Nicaragua. Entonces, volví a Costa Rica y me fui a la hemeroteca nacional, a la biblioteca, a ver colecciones de fotografías, periódicos viejos, porque yo lo que quería era meterme dentro de la atmósfera. Yo había conocido a San José Pequeño, que giraba todo alrededor del Teatro Nacional, una ciudad que no tiene el desorden inmenso que tiene hoy en día, no causado por los nicaragüenses inmigrantes, sino porque es una ciudad que ha crecido demasiado. Y lo que me quedaba por resolver luego era quién iba a contar la historia. Es que eso es fantástico. Y hay un momento en la vida del escritor de que esta decisión es clave. ¿Cuál es el procedimiento para contar? Y yo dije, bueno, si yo pongo a contar esta historia al mismo personaje, está bien, pero lo puedo contar yo mismo. Pero decidí que lo contaran otras tres mujeres. Lo cual, como se dice en atletismo, es el mayor grado de dificultad. Porque me estaba metiendo en camisas de once varas. Es decir, hablar en un hombre de tres mujeres, meterme en el yo femenino, y yo encontré que había una puerta, una cerradura que yo podía abrir para entrar en ese yo femenino tan complejo, tan misterioso y tan ignorado para un hombre siempre, el eterno femenino, que fue el lenguaje. Es decir, darle a cada personaje un lenguaje diferente. Hacer hablar a la anciana de la alta burguesía que vive sola en el viejo barrio Amón, donde ya todo el mundo se ha ido y está lleno de boutiques, de pequeñas tiendas, de hotelitos, bed and breakfast. Y hacerla hablar desde su categoría de vieja aristócrata que habla con cierto nonchalance, pero porque se lo permite la seguridad de su clase social. Luego voy a la siguiente entrevista que es con esta intelectual que vieja ya también, contemporánea de mi personaje muerto, que habla desde otra categoría, habla desde la interpretación de los hechos históricos, con cierta pedantería. Un poco, no, cierta, bastante pedantería. Es un poco conmovedora también, porque como dice todo el rato, soy la fea, soy la fea, pues, pero pedante es. Y por último, la última, Manuela Torres, que habla en mexicano. La fabulosa Manuela Torres. Y habla también en clave costarricense, porque ella es costarricense de origen, ha salido al exilio, precisamente desde muy adolescente, por su condición de lesbiana, que la sociedad la rechaza. En ese tiempo, es el más grande de los pecados, ¿no?, contradecir el sexo, en una sociedad tan cerrada como la costarricense, o como cualquier otra sociedad latinoamericana. De manera que ese es el origen de la historia. Bueno, ya, como lo ha dicho él, ha dicho él, porque lo más maravilloso de esta novela, que le recomiendo muy vivamente, como Sergio ya ha contado un poco la historia, es que yo empecé a leerla con mi ciudad que estaba contando la historia de una manda solano que existía en realidad. Y fascinada completamente por la portada. Como el Sergio Ramírez, que va a entrevistar a las tres compañeras de esta mujer, una de las cosas que las unifica a las dos primeras, sobre todo, son las fotografías que le enseñan, inmediatamente fotografías, se las enseñan diciendo, mira qué guapa, mira qué estupenda, su marido nunca le perdonó que se hiciera esta foto en bañador, qué guapa, qué guapa, ¿no? Y de alguna manera, la belleza física de Amanda, late también en la relación hasta con Gloria Tinoco, que es esta aristócrata que es la única que no se ha sentido atraída por ella, pero sin embargo, se compara con ella constantemente, como de, ella era tan guapa, tan guapa, pues yo me hace ilusiones de que estará Amanda Solano. Seguí leyendo el libro y yo nunca me miro los últimos capítulos, ni las notas finales, ni nada, porque, bueno, creo que eso incumple el pacto de la ficción. Como yo milito en el pacto de la ficción, no me gusta que la gente se lea las notas de mis libros antes que el libro, pues no lo hago con los libros de los demás. Sin embargo, antes de la mitad de la novela empecé a pensar, esto es ficción, esto es ficción, y ella decía, esto es ficción o no ficción. Y yo pensaba, claro, como Sergio fue de los primeros en ir, ¿no?, de alguna manera en hacer literatura de no ficción, pues ahora, en realidad, lo que puede hacer es volver, es decir, crear una ficción que tenga apariencia de no ficción. Y, bueno, la temperatura, esa temperatura del libro me entusiasmo, porque cuando llega la nota final, que no les voy a contar lo que dice, pero estaba yo todavía como dividida, como diciendo qué pasará y qué no pasará. Y estoy de acuerdo contigo en que son tres mujeres, pero te salen muy bien, ¿eh? O sea que yo creo que las novelas no solamente es importante lo que se lee, sino lo que se oye. De alguna manera, una novela buena se oye y una mala también, ¿no? La mala se oye como algo que no es posible y las buenas se oyen y se oye muy bien. Y me gustó mucho, me han gustado mucho muchas cosas de la novela. Me gusta mucho Proust. ¿Eh? La influencia de Proust, de hecho, la novela se llama como el último tomo de En busca del tiempo perdido, que En busca del tiempo perdido es la gran lectura de Amanda. Proust es su gran su gran influencia y como su gran su gran héroe literario, ¿no? Entonces, tú, si tú tuvieras que, porque supone que es que no puedo hablar de la novela, yo seguiría hablando de la novela por todo el rato, pero supone que tenemos que, tienes que contarnos cómo la has escrito. Entonces, por ejemplo, Proust, ¿te ha pesado a ti? ¿Ha sido algo más que una, que una, que un truco o que un apoyo en el, en el libro? No, porque a, a esta mujer que sirve de modelo a mi, a mi novela, cuando se hablaba de ella entre escritores de su generación, yo los conocí muy bien todavía, decían con cierta sorna que, que esta mujer tenía prostitis. Y yo lo, yo lo pongo eso en la, en la, en la novela. ¿Por qué? Porque ella llegaba a desafiar la literatura vernácula que se escribía en Centroamérica entonces, el personaje era el campesino, el indígena, los cuentos que se contaban eran cuentos coloridos, pintorescos, alrededor de, lo más que se llegaba era hablar de los obreros bananeros. Entonces, ella comienza a leer a Proust cuando ni siquiera está traducido, porque yo creo que las traducciones de Pedro Salinas que fueron la primera vez que se tradujo los primeros dos tomos son de los años 40, me parece, de los finales de los 30. De finales de los 30. Ella, ella lo lee en francés, claro, ella es. Y, ¿por qué milagro llegan hasta una librería de San José todos estos grandes tomos de Galimar? Había tres colecciones, ella compra una y el librero acaba devolviendo a las otras dos, me parece, ¿no? Entonces, esto es lo primero, su ruptura con la tradición literaria. Ahora, yo lo que me propuse es, a ver, a lo mejor, ¿cómo lo diría? Engañar al lector, ¿no? Bueno, claro, y lo consigues totalmente. Lo has conseguido maravillosamente. Lo que escribo es una biografía, un reportaje, yo me coloco a la entrada del libro en el papel del periodista que está allí viendo cómo bajan del avión este cajón de pino que abren con barretas y van a sacar el ataúd y luego voy a entrevistar a estas tres mujeres como lo harían. Se te ve casi con una grabadora en la mano. Un periodista, como lo haría un periodista que se saca de en medio y a la hora de editar su trabajo se saca de en medio y deja que el personaje habla como lo hacen los periodistas que respetan verdaderamente su oficio, que no son intervencionistas, que no se inmiscuyen en lo que el personaje está diciendo. Claro, pero aquí tenemos a una lectora como la Mujerda que nunca se me olvida algo que me dijo una vez que ella había llegado a un momento en que se había deslumbrado al encontrar que podía ver los andamios a Cervantes. Bueno, claro. Y se le vio los andamios a Cervantes como no va a ver los míos. Y tú también se los ves, pero es que a mí me fascina eso. Yo a la literatura le debo muchas cosas, pero una de las cosas que le debo es haber aprendido que la buena literatura, aparte de producir alegría y entusiasmo y estímulo para escribir y no hay nada que te anime más a escribir que un buen libro, pero la buena literatura, y eso tiene que ver con algo que habéis dicho tú antes, pero consiste en que un escritor te da de comer ruedas de molino y tú dices qué bien, dame más, dame más, dame más. O sea, me lo estoy tragando, me lo estoy tragando, me lo estoy tragando y qué bien me está sentando. Y como una parte de eso es que puedes verle los andamios a una novela, pero en vez de, en el mal sentido, en el sentido de admirarte y decir qué maravilla, ¿no? O sea, yo eso sí es verdad que lo cuento. Yo leí el Quijote una vez después de ser novelista y el segundo tomo prácticamente me lo reí de rodillas. O sea, no me puse de rodillas porque sería un poco ridículo, pero yo moralmente estaba de rodillas, ¿no? Porque estaba fascinada. y a mí me interesa mucho, como supongo que te interesará a ti, indagar siempre en las novelas como artefacto, ¿no? Porque yo siempre he pensado que en este oficio nuestro, aunque los críticos no hagan caso, aunque siempre que se habla de una novela se suele hablar de si hay muchos adjetivos, de si hay pocos adjetivos, de si el lenguaje es florido, de si el lenguaje no es florido, de que si realmente lo más importante es la estructura. Las novelas son como casas, creo yo, ¿no? Entonces, una novela bien construida, una casa bien construida y fea no tiene ningún problema porque le cambias las ventanas de sitio, la pintas y ya está bien construida y bonita. Una novela mal construida y bonita, da igual que sea bonita porque se ha caído y entonces no hay novela, ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho esto. Otra cosa que me interesa mucho, que lo has dicho tú antes, porque eso a mí también me ha pasado, es lo de las historias que se llevan dentro durante mucho tiempo y hay que esperar el momento en el que uno se encuentra con ánimos o con capacidad para contarla. Es verdad que hay libros que se escriben cuando uno quiere, que normalmente son las primeras novelas y normalmente, bueno, pues salen regular y luego, yo creo que un rasgo de la madurez es darse cuenta de que vas a escribir una novela porque ahora puedes, ¿no? Pero eso ocurre mucho con las historias que te encuentran, ¿no? Hay una edad en la que buscas historias y hay momentos en la vida en los que parece que las historias te encuentran a ti o una historia que te ha encontrado hace mucho tiempo de repente adquiere una relevancia y esta mujer a la que tú habías llevado dentro mucho tiempo de repente piensas, ha llegado el momento de escribir esta historia. y a mí me gustaría saber ¿tú cómo te planificas para escribir? Eres muy minucioso, piensas mucho en los libros, haces borradores, te lanzas alegremente. ¿Cuál es tu sistema? Bueno, hay sistemas de sistemas, ¿no? Creo que cada escritor tiene el suyo. Cada uno tiene el suyo y no vale para los demás. Yo creo que no vale como regla. Para mí, si se trata de escribir un cuento, yo ya sé de dónde voy. Claro. Porque yo ya tengo la historia completa y además sé que en un cuento tengo pocas páginas. Para mí las reglas son entre 12 y 15 cuartillas, 16 tal vez. Y entonces yo tengo que tener una historia, una sola historia porque en pocas páginas no vas a contar cinco historias. Tengo que tener pocos personajes y tengo que tener el final. Es decir, yo creo que cuando una historia corta uno tiene el final, ya lo tiene todo. Si ya tiene escrito el final, ya lo tiene todo y uno puede ganarle por nocaut al lector, como decía Julio Cortázar. Es bonito eso. Pero la novela para mí es un misterio. Una vez me decía Carlos Fuentes, yo creo que uno escribe la novela en base a los sueños de la noche anterior que ha olvidado. Bueno, eso sería una buena explicación. como no sabemos decir por qué las escribimos, eso está bastante bien. Lo que pasa es que uno se puede hacer un mapa narrativo, hacerse una carta de marear. Bueno, yo voy a ir de aquí a aquí, en este barco me han montado estos personajes, pero a mitad del viaje resulta que el barco toca puerto en un lugar que es imprevisto, se bajan unos personajes, se suben otros y el barco que iba para el puerto X llega al puerto Y, pero llegó con bien, llegó con buen viento, aunque no es lo que te habías propuesto. Claro. Porque es un viaje muy complicado y hay veces un personaje que apenas es una línea, un hombre, comienza a apoderarse de la novela, comienza a apoderarse de la mente del escritor y comienza a dominarlo todo. Yo tenía más o menos resuelto las primeras dos voces narrativas y la tercera fue una sorpresa para mí encontrarla una noche de Belio y dije yo tengo quien va a ser la tercera noche es la tercera voz que va a ser esta mujer cantante que sale exiliada de la tercera época Es verdad que aparece citada como de pasada al principio en las primeras partes Y entonces esta va a ser la tercera voz pero todavía al final yo tenía una duda bueno ¿y cómo se cierra esto? va a hablar voy a poner escribí unas cartas apócrifas de Amanda de Amanda eso habría sido bonito para ponerlas al final pero mi resolución definitiva fue bueno no estos tres relatos se corresponden entre ellos tienen contradicciones son tres mujeres que están recordando el mismo personaje desde la ancianidad todas tienen 90 años entonces tienen huecos en su memoria tienen cosas que repiten se contradicen pero es la misma historia entre las tres componen un solo retrato pero quizá estaba recordando una cosa y es de que yo cuando tenía 12 años yo fui proyeccionista de cine como el como el personaje dice porque mi tío era dueño del único cine que había en el pueblo y yo vivía metido en la caseta y entonces al final me hice proyeccionista profesional cuando se emborrachaba el proyeccionista de planta mi tío me iba a buscar y yo era el que pasaba la película yo montaba los rollos se quemaba la película en esos tiempos es cierto se quemaban y uno tenía que ir a la devanadora empalmar pegar con acetato y devolver el rollo al aparato antes de que botaran a pedradas la caseta aquí lo que hacía el párrafo era contar los besos en España ¿sabes? sí eso está también en el sistema paradiso pero en ese tiempo a los pueblos pequeños de Nicaragua es algo que hoy parece surrealista llegaba el cine europeo que hoy no llega yo proyecté el rojo amargo fíjate yo proyecté la fuente de la doncella de Berman fíjate y yo proyecté Rashomon de Akiro Kurosawa y entonces cuando uno es proyeccionista está obligado a ver la misma película muchas veces porque en la caseta de proyección hay dos ventanillas para los dos aparatos y una tercera ventanilla para el proyeccionista porque tiene que estar vigilando la corrección de la proyección constantemente entonces yo aprendí que que Kurosawa enseñaba en esa película que una misma historia vista por cinco personas nunca es la misma historia esa fue una gran lección narrativa para mí de esa edad que un crimen en el bosque hay cinco testigos el juez llama a los testigos incluso al muerto que lo interrogan por medio de un médium al asesinado y cada uno cuenta la historia como una historia diferente de manera que se tratan de cinco películas distintas entonces desde ese viejo recuerdo yo encontré aquí el procedimiento y es muy interesante porque fíjate que es verdad que ellas dan visiones contradictorias de Amanda como es propio también de mujeres tan distintas ¿no? una ama de casa burguesa felizmente casada una intelectual soltera que tenía una especie de enamoramiento platónico y la reina de Tenampa es decir una cantante que va con un jorongo rojo y se pasa las noches borracha con José Alfredo Jiménez dan versiones contradictorias de Amanda lo más interesante de ese juego de perspectiva a mí me fascinan los juegos de perspectiva me interesan mucho y me interesan mucho los espejos en las novelas o sea lo de colocar espejos en los que los personajes se vayan mirando y vean cosas como en las películas de Orson Welles que a lo mejor esperan y que a lo mejor no lo más interesante de estos juegos de perspectiva de estas tres mujeres que hablan de Amanda es que dan versiones contradictorias pero tú logras inquietar al lector y eso siempre es una buena cosa porque no se sabe bien si esa contradicción proviene de la diferencia del carácter de cada una o proviene de la propia Amanda que era una mujer a la que le gustaba bueno pues engañar de alguna manera digamos que a su amiga más burguesa la contaba las cosas menos de una forma menos desgarrada a su otra amiga le contaba la historia de una felicidad conyugal que no existía toda la historia de la enfermedad del primer marido entonces es muy inquietante porque yo no sabía al principio lo más fácil es pensar bueno es que cada una la ve de una manera pero no hay una especie de laguna en la que no se sabe quién es quién es Amanda Solano en realidad o sea no solamente hay tres Amanda ni siquiera hay cuatro la que existe en realidad y las tres que cuentan sino que es probable que haya más y eso eso a mí me parece muy bien yo creo que siempre es muy interesante alterar un poco el estado de ánimo del lector cuando cuando lee una novela que no se trata solamente de contar una historia que sea interesante que esté bien medida y tal sino que que es bueno inquietarle un poco alterarle alterarle un poco y en ese estilo en ese sentido la la novela funciona muy bien luego por otro lado un elemento constante de la novela es Centroamérica o sea el autor de la novela es nicaragüense es el propio Sergio que va casi con una narradora él no dice que es Sergio pero funciona como tal le ves casi con una grabadora tomando té tomando tequila según la personalidad de de la entrevistada pero claro el nicaragüense se encuentra con una sirvienta nicaragüense en la primera casa y hay una alusión constante a los nicaragüenses de Costa Rica en todos los sentidos en más de un sentido digamos primero los costarricenses que hablan mal de ellos pero también la intelectual que hace memoria revolucionaria de Costa Rica una cosa que es buena de la fugitiva es que a pesar de lo que dice Carlos Cortés en Costa Rica hubo partido comunista y en Costa Rica hubo una una en los años 30 unas peleas muy grandes a propósito de la United Fruit la United Fruit que naturalmente planea un poco sobre toda la novela pero luego Amanda se hace guatemalteca inopinadamente decide irse a Guatemala Guatemala parece es otro polo del libro creo que aparece Panamá también en un momento dado es una novela como centroamericana y bueno tú sabes eso que nos dicen a nosotros aquí de que nosotros los europeos no deberíamos escribir novelas porque Europa es un continente tan aburrido donde nunca pasa nada que en realidad no tenemos nada que contar yo no estoy de acuerdo con eso porque escribo novelas pero si es verdad que hay como bueno o a lo mejor es que a mí me gusta mucho Centroamérica también puede ser pero hay como una especie de energía en la novela que brota de la misma tierra de las cosas que ocurren allí bueno si ustedes pasan por una agencia de viajes la del corte inglés y no estoy haciendo propaganda el corte inglés se encontrarán siempre un afiche una referencia una oferta de viaje a Costa Rica porque Costa Rica es un destino turístico mundial de primer orden y elegido en el aeropuerto de Londres de ese vuelo a Liberia a Guanacaste que es un lugar una provincia que ahora tiene un aeropuerto internacional porque las playas están cerca y hay vuelos charter es decir es un destino turístico hay tortugas y ballenas y luego detrás de ese destino turístico está la marca la marca de fábrica de Costa Rica la marca con que Costa Rica se vende en el mundo es paz democracia estabilidad todo es cierto y el país que no tiene ejército también es cierto pero eso no fue no fue siempre así eso es como mis nietos que piensan que nunca hubo televisión en blanco y negro que la televisión siempre fue en color o yo nunca ya no puedo imaginar a Juan Cruz sin el teléfono móvil y vivía cuando no había teléfono móvil no sé cómo hacía cómo hacía sin el móvil pero ellos piensan también que el móvil existió siempre que los Nintendos existieron siempre detrás de la historia de Costa Rica hay un verdadero drama no es ese país de paisaje postal en Costa Rica hubo una dictadura de un par de hermanos como los Somoza solo que claro dichosamente para ellos fue una dictadura apenas tres años luego viene a la grande huelga bananera nace el partido comunista la lucha contra la United Fruit después hay un presidente reformista que se alía con el partido comunista y con el arzobispo de San José eso es fascinante es fascinante esa parte de la novela es fascinante existe un personaje Monseñor Sanabria que en una misa de domingo en la catedral en el momento que aquí está ocurriendo la guerra civil en España la iglesia está enfrentada con la república Monseñor Sanabria dice del púlpito amados fieles no es pecado votar por el partido comunista y entonces hay una alianza entre los comunistas la iglesia católica de la regla Unovarum que entonces era subversivo la decíclica de León XIII y el doctor Calderón Guardia votan un código del trabajo moderno establecen la seguridad social después viene la guerra de 1948 la guerra civil que gana el bando de José Figueres y entonces Figueres decide cerrar los cuarteles y acabar con el ejército pero para llegar a que se acabe el ejército hay que pasar por un siglo XX muy contrastado ¿por qué la novela tiene este trasfondo? porque bueno esa es la sociedad a la que Amanda Solano entra en conflicto que es una sociedad muy cerrada y muy conservadora pero al mismo tiempo una sociedad en movimiento una sociedad en la que la república española es una referencia en la que la guerra civil española se vive en primera persona todos ellos la sociedad costarricense está dividida y también una sociedad en la que eso sí me gustaría saberlo porque me llama mucho la atención hay una especie de colegio de señoritas que es una especie de trasunto de lo que podría ser el instituto escuela de aquí un colegio de la institución libre de enseñanza educación laica progresista con unas diversiones bastante notables también porque aparte de laica progresista y feminista la directora del colegio es espiritista este osofa es Rosa Cruz y recluta a las niñas y las las congrega en ceremonias de iniciación de alguna forma estas chicas que luego cuentan con 90 años lo que saben de su amiga han sido como una especie de célula experimental una especie de célula experimental en su época del pensamiento y de lo que puede ser la mujer en Latinoamérica eso eso son también milagros de este tipo de de sociedad tan particular como es Costa Rica en el siglo XIX el liberalismo positivista se vive a fondo si si es muy interesante eso es muy divertido y deciden en 1870 y tantos deciden establecer dos colegios laicos el instituto el liceo de varones y el colegio de señoritas representados por profesores europeos que no tienen nada que ver ni con los curas ni con las monjas y imparten una educación laica de avanzada y eso comienza a formar las bases de una civilidad a largo plazo en el país y después son cafetaleros ricos campesinos que de repente se ven con plata en el bolsillo y dicen bueno ahora queremos tener un teatro nacional bueno y hacen un teatro nacional queremos tener la ópera Garnier poco más o menos como la ópera de París pero más chiquito como la ópera Garnier pero ahí está el teatro nacional y alrededor de una aldea es una aldea alrededor de y es estupendo porque el presidente decide que quiere a Shakespeare a quien más quiere a Shakespeare a no sé no me acuerdo en la fachada y el escultor dice que no que van a ser Calderón a Mozart y a Shakespeare y el escultor dice que no que van a ser Calderón de la Barca y Beethoven porque son mucho mejores y le gustan al más y entonces va y los pone ahí y ya está el escultor italiano un escultor italiano además todo eso es una locura entonces está en Milán hace la escultura la manda y dice pero si era Mozart y Beethoven pues no porque el escultor ha decidido que van a ser Calderón y eran Mozart y Shakespeare y van a ser Calderón y Beethoven porque le gustan más y ahora que le hemos dado tantas vueltas a Amanda cuéntame ahora que la novela se ha publicado aquí en Nicaragua imagino que también en Latinoamérica también se publicará ahora publicado a la vez hemos empezado por España por España bueno pero de todas formas como será un proceso rápido ahora mismo que queda en Amanda de ti cuando tú terminas una novela cómo te relacionas con con los personajes de tu novela esta mujer que te ha habitado durante tanto tiempo qué relación tienes con ella te sientes muy íntimamente ligado a esta figura y con una gran nostalgia de que por fin has podido he podido salir de esta carga cuando termino una novela me da mucha pena lo que me pasa porque siento un poco como si me desahuciaran como si yo tenía una casa y ahora ya no tengo casa la primera mañana que bajo después de desayunar y no tengo nada que hacer me deprimo muchísimo digo oh Dios mío y ahora qué hago con mi vida mi vida tenía sentido y ahora ya no tiene sentido y me cuesta desprenderme los personajes porque hay un momento en el que siento que son muy ingratos porque yo los sigo necesitando a ellos pero ellos no me necesitan ya a mí ellos ya van por su cuenta y me cuesta trabajo pensar en escribir otra cosa tengo que dejar que pase un tiempo como de desintoxicación pero bueno como aquí el protagonista eres tú esto era una pregunta para que me contaras como como ahora que ya digamos hemos superado a Amanda ahora que ya la hemos fijado ¿eh? ¿qué qué piensas de escribir? ¿cuáles son tus proyectos? bueno yo tengo una una cartera muy grande de de proyectos que no sé si me va a dar la existencia para seguro que sí para terminarla quiero volver a los cuentos quiero volver a los cuentos ahora he recibido una invitación para vivir un mes en Italia en Belagio un centro de escritores que hay ahí y y quiero revisar unos borradores de estos cuentos y armar este libro de estos libros de cuentos porque yo yo quiero ayudar a reforzar la posición del cuento en la literatura se se publican pocos libros de cuentos porque los editores se quejan de que la gente no compra libros de cuentos yo creo que hay un factor ahí económico en Estados Unidos se 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 publica un anuario de de los cuentos de cuentos que lleva el prólogo de un escritor siempre de mucho prestigio y y leyendo una de estas antologías me di cuenta que hay 400 revistas en los Estados Unidos donde se publican cuentos es decir hay siempre gente que está escribiendo cuentos son géneros literarios muy muy respetados y populares sí pero yo no sé por qué qué ha pasado porque yo cuando era adolescente y leía muchos cuentos en las librerías uno encontraba los libros de Horacio Quiroga de Chejo de libros libros populares pues que ahora ahora la novela le ha cedido le han cedido todo el terreno a la a la novela pero yo sí quiero alternar con un libro de cuentos provisionalmente no sé que otra cosa puede puede salir en el camino y tienes los bocetos en el cajón ya de alguna manera tienes la idea de lo que vas a escribir sí como te decía antes es más fácil hacerse cargo de la idea de un cuento yo mis cuentos vienen generalmente de la crónica roja yo soy un lector un pedernido de la crónica roja de las historias policías aquí negra para los españoles negra le dimos negra o crónica la crónica de bulevar como se dice en alemania entonces guardo muchas cosas que salen ahí que son verdaderas historias ya están ahí no hay más que retocarlas bueno pues muy bien con esta mirada al futuro vamos a abrir un poco el coloquio si no seguimos hablando pero seguramente tendrán muchas cosas que preguntarle a Sergio si ustedes le preguntan hay un micrófono luego le podemos pedir que nos lea un fragmento de su novela para que conozcan más de cerca a Amanda Solano ¿quién se anima? no me lo puedo creer ah vale muy bien perdón aquí buenas tardes yo quería preguntarle más bien a manera general ¿cómo veía usted la literatura en Latinoamérica? porque acababa de decir que se había publicado la obra aquí y no allí o no a la vez ¿y cómo ve usted la literatura allí? ¿hay tantos lectores? ¿cómo se defiende un escritor si quiere publicar allí? un escritor latinoamericano tiene que publicar en Europa ¿cómo ha visto usted en toda su vida de escritor la lucha para posicionarse como un escritor? bueno la novela se publica primero en España pero simplemente por un asunto de programación de la editorial sale en España y a finales de abril sale en México y en Centroamérica de manera que vamos a presentar la novela en Managua el jueves 5 de mayo y luego la siguiente semana el 9 de mayo en Panamá y el 13, 14 de mayo en San José que me parece que es la presentación estrella donde vamos a probar qué clase de polémica en el teatro nacional sería el sitio clase de polémica abre la novela que alguna habrá porque es el primer el primer círculo donde en el siguiente círculo ya no importa si el personaje se llama Yolanda Uriamuno o Amanda Solano pero en primer círculo sí porque es un personaje de carne y hueso que la gente recuerda y sigue teniendo su club de fans como Amanda tiene tiene un club de fans y alguna gente dirá como sucede siempre esta no es la verdadera historia no es la verdadera historia porque no es una biografía ya estamos preparados para eso es una invención y vamos a presentarla en México en Monterrey el 29 de mayo y en la ciudad de México me parece que el 31 esta es la primera etapa luego la feria de libros de de Guadalajara y Buenos Aires en fin esto depende de como la las presentaciones se van se van programando sigue siendo difícil para un escritor sobre todo para un escritor joven es publicar y yo no creo que haya cambiado mucho la situación de cuando yo publiqué mi mi primer libro en 1963 yo tenía 20 años 21 años y es una edición que yo mismo financié o mi padre financió no fueron 500 ejemplares de este libro que era un libro de cuentos que se llamaba cuentos no hay mucha imaginación el título del libro y yo tenía que llevar en consignación este libro a las librerías en Maragua que no eran muchas porque a nadie se le ocurría que a un joven desconocido de 21 años alguien le iba a comprar por adelantado su libro para venderlo yo tenía que dejar el libro allí en las librerías negociar con el librero el librero que lo pusiera había una librería en Maragua que se llamaba la librería Selva que se cayó con el terremoto de 1972 y la señora era muy amable me recibía yo llegaba cada semana a ver cuántos libros se habían vendido y una vez me la encontré muchos años después ya en tiempos de la revolución y le dije se acuerda que una vez estábamos contando los libros en lugar de los 10 que yo le había dejado aparecieron 11 y la otra parte Tulita que está aquí presente mi mujer que éramos novios entonces la vendía de puerta en puerta en León para que yo me horrorizaba de vergüenza ¿no? esa es la historia pero pero si ustedes la verdad es que hoy en América Latina se siguen haciendo ediciones de 500 ejemplares un libro de poesía no se edita en más de 500 ejemplares la edición regular de un libro de un escritor joven son miles ejemplares ahora si un escritor joven no tiene la bendición del destino en determinado momento entrar por la puerta de un editorial grande sus tirajes siguen siendo limitados esa es la realidad de ahora que un escritor boliviano o se lee en Ecuador o que un escritor ecuatoriano se lee en Guatemala sigue siendo muy complicado es decir los países están compartimentados en cuanto a los libros que publican a menos que repito una editorial grande los haga circular de un país a otro pero esa es la realidad es una lucha muy dura Hola buenas tardes yo como nicaragüense quería preguntarte Sergio es que si no hay fuente de inspiración en personajes vernáculos de nuestro país hombre sí pero perdón que la he escrito mucho sobre vuestro viejos personajes que ahora no aparecen ni siquiera en mucha memoria de los jóvenes que existen que existen que existen por ejemplo Pelleyek la chila loca y todos estos personajes que fueron verdaderamente interesantes en nuestra pequeña patria y en nuestra juventud yo sé que has escrito mucho pero que con respecto a estos personajes no te inspiran claro pero claro que sí en mi novela en mi novela Margarita está tan linda la madre hay un personaje que se llama la caimana recordarás que era un personaje tradicional era un era alguien que tenía una fábrica de pólvora así a cuentes y nadie sabía si era hombre o si era mujer tenía esta dualidad yo la la trasladé de Managua a León en la novela y lo que no puse porque a lo mejor me sirve para otra novela es que esta mujer que fabricaba cohetes y que no tenía un sexo definido dejó en su testamento que todo el que llegara a su vela iba a beber y comer gratis y y habría mucha pólvora en el entierro y un año antes del terremoto que destruyó Managua los funerales de la Caimana hubo más de 100.000 personas eso es de la eso es lo que lo que la novela lo que la realidad le dicta siempre a la novela y uno tiene tiene siempre un reservorio de personajes de los que de los que echar mano y había comida para todos hubo sí abundante la Caimana había hecho mucho dinero con la pólvora abundante comida y bebida sí en Nicaragua además tenía muy mala leche que tenía mala leche dice este señor que se pegaba con la gente la Caimana no sé ¿alguien más? sí sí en el primer círculo que hablas de castigo divino hubo una cierta controversia porque personajes de la novela están vivos bueno descendientes en este segundo en este libro que estamos hablando ahora también habrá un pequeño círculo ¿cómo sopece el escritor ese compromiso? esa es una pregunta interesante porque es una grave dificultad cuando uno se mete a tomar como modelo de un personaje a alguien de la vida real que tiene familiares vivos que están allí mi personaje no lleva el nombre del personaje real obviamente porque no es ese personaje es un personaje de ficción pero siempre no deja de haber no deja de haber dificultades entonces lo primero que yo hago y yo se lo recomiendo al que quiera seguir este camino de la escritura es que cuando cuando uno escribe un libro de este tipo hay que hay que escribirlo como que nadie lo va a leer nunca porque si uno va creando prejuicios sobre la lectura y que esto no le va a gustar a fulano me voy a meter enredos hay enredos peores como los de Santiago Roncayolo que los míos bueno 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 pero pero uno tiene que decir yo estoy escribiendo para mí y uno se acostumbra a lo que está escribiendo uno va perdiendo el miedo el temor del que dirán o de que y entonces al final la novela se termina sola de esta de esta de esta manera en Castigo Divino yo en la última versión y como entonces yo ya escribía con un ordenador en los años 80 eso era Nicaragua Buenavilla creo más ordenador que el mío que se escribía con un sistema que se llama Symphony que era un uno de estos disquets suaves y una novela eran 20 disquets 30 disquets ahora no hay quien lea eso por eso la única palabra que sobrevive es la escrita advierto eso el papel es lo único que sobrevive ese sistema no lo lee ni Dios entonces yo al final me divertí cambiando los nombres de los personajes poniendo los nombres de mis amigos eran los nombres de mis amigos sale ahí Ariel Dorfán Antonio Scármeta sale Oscar Collazo y puse a una amiga guatemalteca le puse el nombre de un personaje que no está bien parado en la novela y se se demitó conmigo terriblemente y yo creo que yo tuve la culpa pero yo creo que se enfadan siempre por eso es mejor no pensar en ellos porque siempre se van a enfadar y nunca sabes cuál precisamente se va a enfadar a veces se enfada justo el que tú crees que no se va a enfadar pero antes o después está muy bien eso de escribir yo espero que habrá alguna polémica ahora si cuando hay polémica le va bien a los libros ¿perdón? sobre todo al escritor al escritor a los libros pero cuando son personajes reales ¿se puede olvidar de la corte de historiadores que le van a perseguir de por vida? sí eso también es parte del riesgo porque hay quienes reclaman el apego estricto a la el apego estricto a la realidad me ha pasado con Rubén Darío que es personaje de dos de mis novelas entonces mucha gente reclama que esto no es así hay gente que dice que Rubén Darío no era tan tan alcohólico como yo lo pongo y que es una ofensa a la dignidad nacional poner a Rubén Darío como alcohólico porque está en la estatua de bronce y nadie lo puede bajar de allí bueno era un ser humano ¿no? y el novelista aborda a los personajes como seres humanos no como estatua de bronce era un ser humano incomovible alcohólico sí me acabo de hablar sobre él en Palma de Mallorca en un ciclo que hay sobre escritores que han vivido en Mallorca y yo hablaba sobre eso no sobre las razones del alcoholismo Darío por lo cual yo creo que era alcohólico su infancia terrible etcétera es un semidios es un semidios claro tiene una condición ahí divina divina sí yo creo que a él le habría gustado el retrato que hace de él yo como nicaragüense bueno en Nicaragua se dice un dicho que el oro aunque esté en el lodo brilla y eso se lo dicen a los ladrillos claro claro él era alcohólico pero es un gran personaje claro naturalmente yo creo que él mismo escribió algo sobre eso el poeta Ángel González que era asturiano contaba que un par de una tía suya no me acuerdo quién de su familia Rubén Darío un verano alquiló una casa en Asturias en un pueblecito y y que ese pariente de Ángel que no me acuerdo tendría que estar aquí mi marido que esa vara estrella mejor que yo le veía y y que Rubén bebía bebía solo callado muy educado bebía entonces llegaba la sirvienta avisarla avisarle y ¿qué dice la señora que está a la cena? él decía ahorita voy y a la media hora ha llegado otra vez la sirvienta ¿qué dice la señora que está a la cena? ahorita voy y que podía estar como tres horas bebiendo y diciendo ahorita voy cada media hora hasta que llegaba la sirvienta a mí siempre me ha gustado mucho esa historia el ahorita voy y pensar en en Asturias lo que llamaría la atención la ternura que les daría a todos también ver a ese señor tan educado en ese verano que Darío pasó en Asturias no recuerdo el año no lo tampoco ocurrió un eclipse total de sol y él vio este eclipse de este pueblecito de Asturias y hay todo el mundo con los lentes cortaba la botella el fondo de la botella para usarlo como lente ahumado como vidrio ahumado para ver el eclipse bueno yo como lectora tuya y de Darío creo que a Darío le habría gustado encontrarse en tus libros bueno tenemos que yo como licenciado pienso de que no solamente a ti o a Darío sino que a cualquiera que siente que alguien se dedica a escribir diciendo de donde es pues que sea un orgullo del sitio ya es un honor y así es que para mí es mucha honra no solo que vengas aquí sino que querrás retomar el asunto de los cuentos porque sé que de niños en nuestro sitio se vive con mucho entusiasmo lo de los cuentos y es una gozada saber de que hoy en día pues tengas ese interés y esa valentía de seguir adelante y que mucha gente va a criticar hombre si lo único que está en el sector de que están insinuidos a que no se han criticado es los que se sientan a no hacer nada eso está muy bien muchas gracias está muy bien en la literatura en la vida en la política y en todo bueno creo que terminamos bueno hay alguna pregunta más interesantísima pero es interesante si piensa volver a la política ya que está no le oímos él pregunta que si que si yo pienso volver a la la política no jamás yo abandoné la política hace ya 16 años y no pienso volver nunca me siento muy feliz en mi trabajo de escritor de tiempo completo y creo que es un privilegio que en Nicaragua alguien país tan pobre pueda dedicarse nada más a escribir y yo no puedo echar a perder ese privilegio le deseo éxito muchas gracias y continúa escribiendo Juan Cruz va a cerrar el coloquio no no yo quiero una curiosidad que has reconciliado con la amiga guatemalteca no una vez en la feria del libro de Miami me pasó que estaba ella allí sentada en el auditorio al lado de otra señora y yo cuando la vi me afligí yo cuando la vi me afligí sobre todo cuando pidió la palabra porque ella me reclamó que yo hubiera cometido esta esta grosería con ella porque lo que pasa es que este envenenador Oliverio Castañeda estudia en un liceo de Zacapa que es un poblado del interior de Guatemala y él y otro muchacho muchacho de 10 12 años esta maestra bajaba por una escalera cuando iba a dar su clase bajaba por una escalera y siempre iba poniendo la mano en el pasamano era una costumbre que tenía entonces estos muchachos embadurnaban de excremento el pasamano y entonces la novela se cuenta como esta maestra siempre estaba llena de terror oliéndose la mano porque no sabía porque la mano le olía mal y entonces yo cambié el nombre del personaje y puse el de ella y no le gustó entonces el agravio es legítimo obviamente y ella muy resentida pero al otro lado estaba una pariente del envenenador y se para furiosa decirme que pruebas tenía yo de que él hubiera sido un envenenador para que yo lo acusara de ser un asesino si había sido un hombre honesto etcétera etcétera entonces yo lo único que dije bueno es la primera vez que me asaltan mis personajes bueno con esta respuesta de Sergio que es muy buena yo creo que podemos pedirle que lea un poco yo no sé si habrá ánimo en la sala para si no todavía hay ánimo una lectura sumamente breve sumamente breve aquí estaré dispuesto voy a leerles un par de páginas de 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 este capítulo que se llama Solo a la muerte se llega demasiado temprano donde nos encontramos con la primera narradora del del libro dice desde la calle donde se halla el chalet de estilo misionero de Doña Gloria Tinoco viuda de iglesias en el barrio Amón es posible escuchar el sosegado rumor de las aguas del río Torres que corre en una hondonada entre la espesura salpicada por techos rojos de zinc y de la que llegan de cuando en cuando los chillidos de los simios presos en las aulas del parque zoológico Simón Bolívar al que la gente llama más comúnmente el parque de los monos el chalet tiene una torre que viene a ser coronada por una cumbrera de tejas de cuatro aguas como un palomar su tramo superior adornado con ventanas gemelas en cada cara y rodeado por un balcón de fierro mientras tanto el cuerpo de la casa con su techo igualmente de tejas verdeadas por el moho se angosta más de la cuenta como si las pretensiones del arquitecto hubieran sido detenidas por la mano que pagaba con lo que la torre parece una imposición exagerada frente al conjunto el estilo colonial californiano o misionero se puso de modo de los años 40 en san jose y quedó patente en las residencias del paseo colón y en la antigua terminal de pasajeros del aeropuerto de la sabana que ahora es el museo de artes costarricense y cuya torre a la que el vigía trepaba para anunciar con un toque de campana que había avión a la vista recuerda la del chalet de doña loria solo que esta no acusa ninguna utilidad más que la del estrecho mirador al que nadie sube me detengo frente a la puerta de roble barnizado tras atravesar el jardín frontal que un muro de poca alzada separa de la calle la penumbra con la que me voy a encontrar parece empezar aquí mismo bajo el portal acubierto sostenido por dos columnas salomónicas y aunque la puerta tiene una pesada argoya que un día sirvió para llamar golpeándola contra la chapa ahora hay un timbre al lado el botón al centro de una placa de reflejos verdes hacia el que baja el cordón eléctrico que una mano de pintura beige del mismo color de la pared busca ocultar una mujer madura cuyo uniforme de enfermera cruje con el almidón al paso de sus zapatos imitación de adidas viene a abrirme me conozco esos rasgos los anchos pómulos la piel morena el pelo lacio tan negro nicaragüense solo lo había visto en la tele me dice con intencionado acento costarricense mientras su boca en la que hay reflejos de calzaduras de oro enseña una entusiasta sonrisa cómplice que luego esconde tras el dorso de la mano los emigrantes nicaragüenses son muy abundantes en Costa Rica cocineras niñeras y empleadas del aseo doméstico albañiles carpinteros electricistas fontaneros jardineros guardias de seguridad y celadores nocturnos mucamas y botones de hoteles cantineros y músicos enfermeras comerciantes y buhoneros además de cosechadores de café caña de azúcar y banano y despiertan miedos y recelos como si en una invasión concertada se prepararan a apoderarse del país mientras ellos precavidos se apresuran a borrar toda huella de su acento y de sus modales confianzudos y a veces agresivos convencidos de que la mejor manera de protegerse frente a la hostilidad es mimetizarse aprendiendo a hablar y a comportarse en la sosegada clave costarricense lo más rápidamente posible aunque a veces el disfraz no resulte a la medida un espejo ardeco de cuerpo entero sin moldura se erige contra la pared que delimita el recibidor a un lado un perchero de pedestal que se abre como una mano para recibir los abrigos que en un tiempo fueron comunes en San José antes de que se volviera una ciudad de clima tropical y al otro un cajón para depositar los paraguas que no está de más desde luego que las lluvias puntuales de las 2 de la tarde aunque menos copiosas no abandonan la meseta central detrás de la pared del espejo está la sala sumida en esa penumbra que se anunciaba desde fuera una penumbra húmeda no solo a causa de la lluvia que no deja que nada se oree sino del encierro un encierro de cortinas corridas que huele a la acera con que se abrillante el parqué y hay también un lejano aroma de cocina los muebles están cubiertos por fundos de manta como si los dueños se hallaran ausentes en un largo viaje y por todas partes brillan los adornos de plata que parecen ascuas de un incendio hace tiempo sofocado al fondo al lado de un piano de cola que roba espacio en la estancia aguarda mi anfitriona va vestida con discreta distinción con un traje de lino color marfil y a medida que me acerco sus ojos en los que resplandece una chispa de amable picardilla me escrutan con curiosidad su delgadez que hace parte de su elegancia parece más bien el fruto de una disciplina de toda la vida que consecuencia de la edad tampoco sus arrugas muestran decrepitud sino discreción en el acto de envejecer y la lleva con naturalidad como lleva su sonrisa y como lleva el cabello corto de tinte plateado me tiende la mano y ahora sí esa mano vieja parece un guante ajeno el enjambre de vena gruesa realzada sobre el torso estreado como una antigua porcelana los anillos que pesan en los dedos y las pulseras que pesan en la muñeca y me dice sonriendo sin dejar de mirarme que no esperaba que yo fuera tan puntual cuando se da una cita para las diez de la mañana y se llega a la hora exacta se puede cometer una imprudencia la dueña de casa puede estar saliendo apenas del baño y si es una invitación a cenar puede encontrarla en bata y los rulos en la cabeza porque aún debe peinarse y todo esto como ve termina convirtiéndose en una descortesía pero de que hablo yo con esa pantomima de invitaciones a cenar dice esta casa no se abre desde hace 40 años desde que murió mi esposo Braulio que en paz descanse y usted ya sabe por todo el tiempo que vivió en Costa Rica que casi nunca nos prestamos para invitaciones sociales somos pocos para eso y por eso nos critican los demás centroamericanos ¿no es cierto? gracias 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 gracias